En 2012, año en el que se aprobó la reforma laboral, en el sector del comercio se firmaron 20.460 contratos para la formación y el aprendizaje. En 2014, este tipo de contratos alcanzaron la cifra de 40.998, lo que supone un aumento de más del 50% en sólo dos años. La actual regulación de los contratos para la formación y el aprendizaje permite a las empresas contratar mano de obra barata de forma fraudulenta, precarizando así las condiciones laborales de las y los jóvenes en su incorporación al mercado laboral. Exige tus derechos. Di no al trabajo precario.